Esta historia bien vampiresca continúa en 30 días de noche 2, y se sitúa un año después del ataque de Barrow. Así nos vamos con Stella Olison, que viaja por el mundo tratando de convencer a todos de que los vampiros son reales y están entre nosotros. Ella obviamente está consciente del riesgo que su trabajo podría representar, pero no le importa nada, ya que debido a su dolor por la muerte de su esposo y de todos sus amigos, ella decide arriesgarse. Nuestra querida amiga recibe unas instrucciones bien extrañas y bien misteriosas, todo esto de una persona llamada Dane. Siguiendo estas instrucciones viaja a Los Ángeles para dar una conferencia sobre la existencia de los vampiros. Para este momento, ella ya sabía que los vampiros estaban presentes a su conferencia. Mientras ella estaba hablando, activa las lámparas ultravioletas en el techo y manda a freír espárragos a los vampiros que estaban en la sala, todo esto enfrente de los humanos. Rápidamente ella sale de la sala y es arrestada, también después de ser interrogada, y aquí descubrimos a la persona más cagante de todas. Ella comienza a ser perseguida por el agente Norris, y aquí nos preguntamos ¿Quién es este güey? ¿Por qué está haciendo todo esto? Resulta que Norris es uno de los seguidores humanos de los vampiros, acusado de mantener encubiertas sus actividades bien sangrientas. Estela al fin es liberada de su custodia, así que regresa a su hotel. Al llegar, huevos, se saca un pinche pedote cuando se encuentra con tres personas bien desconocidas, Paul, Amber y Thoth. Ellos fueron enviados por Dane para reclutarla y poder cazar a la reina vampiro, una vampiro bien cabrona, llamada Lilith. Como Lilith es responsable de todos los movimientos de los vampiros y de mantenerlos ocultos, los cazadores están convencidos de que una vez que ella sea eliminada, los vampiros caerán rápidamente. Cuando Estela se entera de que Lilith fue responsable de la matanza de Barrow, obviamente acepta conocer a Dane, y así se presenta ante él. Ella se caga del miedo y se sorprende mucho al descubrir que él es un vampiro. Aunque es un vampiro bueno, ya que el buen Dane tiene una herida que está muy superficial. Gracias a esto ha mantenido una comprensión de la humanidad, solo bebiendo sangre empaquetada, nuestros nuevos amigos le proponen a Estela unirse a un plan para atacar un nido de vampiros. Al principio ella duda si hacerlo o no, pero Paul finalmente la convence con una historia, la historia de su vida, y le revela que los vampiros fueron responsables de la muerte de su hija, y también del divorcio de su esposa. Ellos metieron la demanda de divorcio y todo eso, están bien al pedo los vampiros. Al día siguiente, los cuatro cazadores entran en un nido de vampiros. Todo está bien tétrico, y en este momento, ¡ay wey! Resulta que son emboscados por un grupo, y ahora sí, patitas para que las quiero, vámonos de aquí. Mientras escapaban, todo es mordido, los cuatro quedan encerrados en un sótano, y Todd se convierte en vampiro, y pues obviamente tienen que hacerlo, tienen que acabar con él. Paul comienza a dudar si hacerlo o no, ya que es su amigo. Pero Estela le dice, ¡no digas mamadas! Y lo mata aplastándole la cabeza con un bloque de cemento. Nuestros tres amigos, deciden permanecer ahí hasta que anochezca, ya que los vampiros en este momento, se van para alimentarse, y así ellos podrían escapar. Ya al fin cae la noche, Dane llega, y los libera. Al salir, capturan a un vampiro, y lo interrogan con las lámparas ultravioleta. Finalmente, deciden dejarlo ir, pero solamente para poder seguirlo de regreso a otro nido. Así todos juntos, llegan e invaden el nido, rescatan a Jennifer, una chica que estaba secuestrada. La utilizaban como una estación de alimentación. Rescatar a esta chica es algo muy bueno, ya que ella sabe que la guarida de Lilith está a bordo de un barco en la bahía, lo cual le permite a los cazadores planear un ataque en su contra. Ahora volviendo con Lilith, se muestra bien tétrica, están todos en el barcote. Ella decide que el agente Norris, debe mostrar cuánto vale, convertirse en un vampiro. Ya que él está buscando esto, para curarse del cáncer que está sufriendo. Ella le pide que muerda el cuello de una niña que está secuestrada, y le dice que debe beber su sangre, hasta que ella muera. Nuestro desesperado compita, decide hacerlo. Lilith queda satisfecha, así que le da lo que él quería, y lo envía a cazar a Estela y a los demás. Así el pinche Norris está más cabrón que nunca. Llega la guarida de nuestros amigos, y acaba con Dane. Ah, pero los demás logran escaparse con Jennifer. Ellos llegan hasta un astillero, donde Jennifer señala el barco en el que están los vampiros, que están a punto de irse a Alaska de nuevo, para alimentarse otra vez, como el año pasado. Después de decirle a Jennifer que se vaya, los tres cazadores se esconden en el barco, donde descubren algo bien cabrón. Resulta que los vampiros pueden resucitar después de la muerte, si se alimentan de sangre humana. A punta de pistola, se enfrentan al capitán humano, que dice que está cooperando con los vampiros, solo porque habían amenazado a su familia. A Amber la hace en un lado, y dispara su arma, y esto hace que el capitán se nos vaya con San Pedro. Estela y Paul llegan demasiado tarde para evitar que se la coman. Norris y Lilith los capturan rápidamente, y ordenan que los desangren, y así los cuelgan como un pedazo de carne nada más. Ah, pero esto no se acaba aquí. No que no. Cuando están a solas con Norris, Estela, la más cabrona del mundo, logra liberarse, y acaba con Norris. Pero después, se viene la batalla final, ya que son atacados por Lilith. En esta pelea, Paul termina muriendo. Lilith le pone una chinga a la buena Estela. Entonces, ella decide esconderse de Lilith. Cuando la reina va a buscarla, Estela sale de la tina de sangre, y logra decapitarla. Aparecen otros vampiros, y Estela dice, ni pedo, me toca rifármela contra ellos. Pero todos al ver que ella mató a Lilith, se hacen a un lado en silencio, porque todos, todos la respetan, y le tienen mucho miedo. Ella es tan cabrona como Blade, o tan cabrona como Van Helsing. Así nuestra querida amiga, regresa a Barrow. Estela decide desenterrar la tumba de Evan, y recupera su cuerpo para poder alimentarlo con su sangre. Parece que esto no funciona, así que se acuesta muriendo lentamente a un lado. Después de un tiempo, vemos que sucede lo inesperado. Bueno, lo esperado por ella, Evan, ha vuelto, y se pone de pie, junto a ella. Le da un abrazo bien fuerte, bien bonito. ¡Ay! Que viva el amor. Solamente podemos ver como Evan, le muerde el cuello. Y aquí, se acaba esta historia, tan feliz, y tan bonita. ¡Yo! Really, nigga?